Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 2818 de la serie Amar es para siempre, que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Gracias a vosotros ya somos más de 4.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Elena y Crespo toman la decisión de abandonar el país junto a Malena. Planeando una nueva vida en una isla paradisíaca, la pareja sueña con ser felices lejos de las tensiones que les rodean. Alicia, tras descubrir la verdad sobre la implicación de Crespo en la muerte de Esther, descubre que la joven era su hermana. Rota de dolor, decide no quedarse de brazos cruzados. Alicia se entera de que Esther era su hermana y que Crespo encubrió su muerte. Alicia se entera de que Esther era su hermana y que Crespo encubrió su muerte. Manolita y Marcelino comparten un emotivo adiós al supermercado Sanabria, cerrando así un importante capítulo en la vida de Manolita como empresaria. En un giro inesperado, Alicia y Victoria viven un momento íntimo que marca un nuevo rumbo en sus vidas. Nueva pareja en la Plaza de los Frutos. Además, Lola desafía las amenazas de Elena en un tenso encuentro, y anticipa un enfrentamiento legal que promete cambiar el curso de las cosas.